Muy bien, seguimos en The Una hasta las 7 de la tarde y el sábado 30 de abril a las 5 de la tarde me suspenden todo porque tenemos un festival de jazz acá en La Plata, en Meridiano Quinto y la verdad que es entrada libre, es para que la gente pueda ir, que pueda disfrutar de la música tanto que necesitamos salir después de dos años de pandemia, ir a disfrutar de la música alegre y libre la verdad que es una gran, gran propuesta y hoy nos acompaña Juan Ignacio Maquiolo y Pablo Ledesma aquí con nosotros ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, buenas tardes ¿Cómo viene la preparación? Ahí, acercamos un poquito, perfecto ¿Cómo viene la preparación de este festival? Segunda jornada de festival, segunda edición Segunda edición, sí, porque esto surgió el año pasado justamente a raíz de que estuvimos parados sin hacer música todos, sin hacer música, ni hacer teatros ni nada Claro, sí, sí, sí Toda actividad, espectáculos en general, durante casi dos años y el año pasado, en febrero creo que lo hicimos, hacia fines de febrero fue una iniciativa nuestra, de los músicos, con la gente del Centro Cultural de Estación Provincial y de Ciudad Vieja aprovechar ese espacio del playón que ya estaban haciendo actividades y organizarlo ahí y lo hicimos, lo hacemos a pulmón, sin apoyo de ningún tipo de nadie ni a nivel municipal, ni a nivel provincial es una iniciativa nuestra Es autogestivo totalmente Exactamente, lamentablemente es así Sí, sí, porque la cosa cultural en nuestro país en nuestro país y en nuestra ciudad viene realmente en baja muy en baja y bueno Sí, y en un momento que debería impulsarse mucho, ¿no? Sí, sí Con todo lo que ha pasado durante estos años donde se han perdido muchos laburos Totalmente, totalmente De músicos, de artistas que han perdido esas posibilidades Se retrocedió muchísimo Así que bueno, esa fue la iniciativa de montar algo con gente amiga porque obviamente no hay cachet, no hay nada en ese sentido Claro Toda gente que quiere participar de onda, digamos Claro, sí, sí Y bueno, así que ahora surgió la posibilidad de hacer una segunda edición Bien Y la idea es que continúe todo lo que se pueda ¿Pero la primera fue virtual o no fue presencial? No, no, no Fue en ese momento que se abrió un poco En el playón Claro, en que se podía al aire libre Bien, perfecto Y también estábamos hablando de lo que la gente necesita ¿No? De salir, de ir a ver espectáculos De ver, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes eso? De post El encierro más estricto de la pandemia Se vio como una necesidad de Che, tenemos que estar En espectáculos, al aire libre, donde sea Pero necesitamos recibir cultura O sea, todo bien con el Zoom Se vivió una etapa en la que se consumía mucho arte por Zoom Pero ya necesitamos la presencialidad ¿Usted cómo vieron eso? Sí, el tema de la cuestión del vivo es irreemplazable Sí, incambiable No, eso, viste Y por supuesto que sí, que hay una necesidad También es algo que va a llevar un tiempo Recuperar Ajá Que se vaya armando núcleos de Exactamente De propuestas Así es Bien ¿Vos, Juan, cómo lo vivís esto? ¿Con nervios? ¿Con ganas? ¿Con expectativas? Claro, mucha ansiedad Mucha ansiedad Porque lo venimos preparando hace un par de meses Y bueno, ya se viene Ya estamos ahí casi Claro Casi, casi, ¿no? Pero sí, con muchas ganas Muchas ganas de tocar De que vaya gente Claro Sobre todo, ¿no? Los nervios previos a tocar en un festival así Con la trayectoria Se anulan Ya no tenés más nervios a la hora de estar arriba de un escenario O no O eso va a estar siempre Sea Toques en el escenario que sea Tengas la trayectoria que tengas Y sí, eso es así No, no, no Obviamente no vas a tener los nervios de un debutante Claro O alguien que tiene poca experiencia Pero Pero El hecho de enfrentarte al público Y eso es para cualquier artista de cualquier nivel Claro Siempre genera una tensión Extra Una adrenalina Que incluso es beneficiosa Para lo que uno tiene que hacer Claro Para la concentración Para estar atento Y eso te lo va a decir hasta un deportista Te lo va a decir Un deportista de alto nivel De elite Exactamente Y los nervios por lo general Me parece previos a tocar, ¿no? Cuando toca Claro Es como que se van los nervios Claro Sí, sí Es así Ahí Hace un tiempo hacíamos notas Con algunos artistas Que nos decían Me encanta grabar O sea, son dos situaciones Totalmente distintas Pero entrar en un estudio Y grabar Y sacar un disco Te permite dar Una idea conceptual De tu arte Pero estar arriba De un escenario Es un lugar Y un momento exclusivo Que no te lo saca nadie Yo creo que la situación ideal La mejor para mí La sublime Es el vivo Es el vivo Es el vivo Es decir, reemplazable Claro Todo lo demás Hace ya un producto acabado Que uno lo termina Lo finaliza Le da el broche final Y después Ya no participa más Ya está hecho Claro Sí, sí Pero además Imagino que el vivo Lo que te da también Es la respuesta De los otros Digo, esta idea El ir y vuelta Con la gente Genera otras cosas Que un estudio de grabación No te lo genera Totalmente Hay otra adrenalina Y que además Cada espectáculo Es diferente Porque el observador Del otro lado Te modifica el espectáculo Teniendo temas Que por ahí Son más aclamados Temas que menos Vos vas midiendo También el público Un poco por donde va Y en estos festivales Digo, donde se mezcla También gente Que por ahí No es muy De consumir jazz Pero Se copa con un festival De música Es un intercambio De energías Claro, exactamente Y cómo van a ser Los temas Cómo eligieron primero A las bandas Que van a participar Fue esto de amigos En realidad sí Hay gente cercana Que uno podía Preguntarles Si quería participar De esta manera Después Fundamentalmente Mucha gente joven Porque eso es otra cosa Que hay que hacer De empezar a dar espacio A la gente joven Para que vaya Labrándose Una carrera Un lugar Y en el caso nuestro Por esto Por esto que te estoy diciendo La idea fue Armar un grupo grande Para que pudieran participar La mayor cantidad posible De gente Claro Entonces nosotros Particularmente Armamos este Noneto Son nueve músicos En los cuales Hay corneta Trombón Saxo alto Saxo tenor Saxo barítono Contrabajo Guitarra Piano y batería Después participa Después participa Un trío De un pianista De Dante Picinelli Que fue alumno mío Y alumno del pianista Que va a tocar con nosotros Pepe Angelillo Bien Este Con dos músicos De Buenos Aires Y el otro grupo Es el de Luisina Girelli Luisina Girelli Que es un grupo Donde también Chicos jóvenes Este Que es un sexteto Si Si Creo que si Quinteto o sexteto Yo no la conozco A la chica Mucho no puedo decir Bueno bueno Pero es una linda experiencia También sumar Está bueno esto que decís De los músicos jóvenes De dar como el espacio Si Es algo que A nosotros A mi generación Nos costó mucho Este Nosotros venimos Mi generación viene De otro lado Cuando yo Yo no soy platense Cuando llegué a vivir a La Plata Ya tenía 20 años De donde sos Yo soy de un pueblo Que se llama Henderson En la provincia de Buenos Aires Y Cuando llegué Había La Plata siempre tuvo Una gran tradición En jazz Y siempre hubo músicos De altísimo nivel Como por ejemplo Los hermanos López Ruiz Uno de ellos Fue miembro del grupo De Astro Piazola Durante muchos años Imaginate Si, si El otro Su hermano También un gran Contrabajista y compositor De Pocho La Puble Uno de los bateristas Más grandes que tuvo el país Domingo Martino Que en la ciudad Fue un prócer Durante muchos años ¿No? Una figura Y cuando llegué acá Yo venía de otra Soy de otra generación Que su música original Fue otra Yo vengo del rock La música de mi adolescencia Fue rock Claro Si, si Con lo que te encontrabas Con lo que pudiste mamar Con lo que pudiste nutrirte A partir de ahí Yo fui estudiando música Y aprendiendo otros géneros ¿No? Así que insertarnos En ese ambiente Fue difícil Llevó muchos años Si, si Ir ganándose el lugar También ¿No? Porque imagino que sería Medio ghetto El espacio Y si Aparte había una brecha Generacional muy grande Claro Porque justamente Lo que te digo Los músicos de la generación Del jazz Después vino la generación Del rock Y fueron varios años Sin músicos jóvenes Que tocaran jazz Entonces quedó como Una brecha muy grande Claro Y una desconfianza Natural De género Contra otro género Si Y ahora esto que decís De lo generacional También por ejemplo Con las nuevas plataformas De producción Y de consumo De música ¿Cómo se llevan con eso? Bueno yo Spotify Con eso Digo que muchos artistas Sacan LP Sacan temas Que van directamente ahí No sacan disco físico No sacan disco físico Si ¿Qué tal se llevan En mi caso Yo hago lo que puedo Yo ya soy viejo Ya soy de otra Necesitas el disco físico A mi Claro A mi no me convence mucho O sea Lo acepto Porque no me queda Otro remedio Si 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 Porque tenés que convivir Con eso Hago lo que puedo Claro Digamos Pero sacas música Para esas plataformas O no Si Tengo varios discos En Bandcamp Bien Pero Si yo tengo Discos en Bandcamp En Europa también Ah Bien En varios lados En España En Polonia En Inglaterra Pero Desde ya que El ghetto del jazz Es un ghetto Muchisimo Más reducido Claro Que la música pop Si 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 Que se puede sacar Popular no Si si Totalmente Pero Pero generalmente Son cosas que no manejo yo directamente Claro Como lo maneja otra gente O sea uno hace el producto Y después lo trata de ubicar en algún lado Si si Y vos Juan Como te llevas con eso Con las Bien bien Yo creo que Que los discos así físicos ya Es como que no se los vendes a nadie Claro Y para que circule más Tiene que ser así por las plataformas Claro Si estoy de acuerdo Me parece interesante Claro Porque ahí es como que Bueno Se resigna por un poco la liturgia De escuchar música en un disco Pero se gana en la masividad Porque por ahí Un pibe que está en Corea Te puede estar escuchando Cuando antes que le llegue el disco Sería mucho más difícil Si No es como que se puede hacer Se pierde eso Bueno entonces Sábado 30 de abril 17 horas Entrada libre Ahí en Meridiano V Entrada libre Gratuita En el playón En el playón Bien perfecto Entonces queda toda la gente invitada Queremos escucharlos un poquito Entonces Vamos a poner un poco de música Así mientras tanto armamos acá Y ahora nos quedamos escuchando acá A Juan y a Pablo Ya venimos Yeah 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 ¡Gracias!